Bueno, se encontramos con el señor ministro de Transporte, quien va a clarificar el tema de la póliza que se expediría en teoría por parte de los centros de yagros tipo automotor. Ministro. Bueno, esta póliza hace parte de uno de los contenidos de la reciente expedida ley. Creo que fue sancionada en los últimos días del mes de diciembre y para que esa póliza sea exigible necesita reglamentación del ministerio. Y he dicho que esa reglamentación no se expedirá mientras no hagamos reunión de trabajo con los centros de diagnóstico. Lo que claramente quiere decir que los centros de diagnóstico no están obligados y los clientes o usuarios de los servicios no están tampoco, no tienen la potestad para poder hacer presiones porque ya se ha suscitado temas de agresiones a los propietarios de los centros de diagnóstico. Yo me comprometo que en el curso del día sacaremos un comunicado sobre el particular. Muchas gracias, ministro.